En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Monarcas Morelia se ubica como líder de la competencia y se enfrenta contra el actual campeón, el América, que viene jugando de gran manera. Esta y otras características, incluso extra cancha, hacen que se genere un gran expectativa con el encuentro del próximo sábado. Sin embargo, para la estratega de Morelia, Carlos Bustos, solo es un partido más. No, es un gran rival y se juega en un gran estadio, pero nada más que eso, es una fecha más del torneo, nada más. Ante la buena recha de Monarcas, tiene la ventaja en el Estadio Azteca. Bustos dijo que los antecedentes se quedan atrás y solo buscarán hacer una buena presentación en una cancha difícil. Vamos a ir a la Azteca a jugar un partido importante, creo que los antecedentes solo son esos, antecedentes, y sabemos que vamos a ir a una cancha muy difícil, enfrentar a un gran rival y esperar a hacer una buena presentación. La estrella de Monarcas, Jefferson Montero, quien ya entró al parejo con sus compañeros, estará listo para el partido ante las Águilas, sentenció que quieren seguir manteniendo el liderato. Y ahora más que nunca que estamos ahí adelante, queremos seguir protegiendo el liderato. Además, el ecuatoriano resaltó que puede ser un partido muy atractivo para la afición por el gran momento futbolístico en el que se encuentran ambos conjuntos. Bueno, es un partido lindo primero, creo que la afición va a disfrutar mucho, son dos equipos que juegan muy bien al fútbol y lo van a disfrutar, esperamos que Monarcas haga lo que siempre ha hecho en el Azteca. Mientras tanto, el arquero y capitán del conjunto por Opecha, Federico Vilar, destacó las virtudes del conjunto de la fuerza que los han llevado a estar de líderes generales. Tratamos de ser lo más vertical posible, tenemos jugadores desequilibrantes, y creo que, bueno, si logramos dar solidez desde el fondo, el equipo después tiene con qué abrir los partidos. También reconoció las buenas aptitudes de su dirigente rival capitalino y a las que deben tener un gran cuidado. Bueno, en cuanto a América, tiene un potencial muy amplio, me parece que ofensivamente siempre tienen mucha movilidad, tienen jugadores de jerarquía, por algo es el último campeón. Monarcas Morelia, actual líder de la apertura 2013, se verá las caras ante el campeón del América el próximo sábado a las 17 horas en la cancha del Estadio Azteca, un terreno donde se le dan buenos resultados. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.